Después de haber llenado dos noches el Yankee Serian Y todos los estadios en distintas partes del mundo Se abre una segunda función Romeo Santos Segunda función adicional El 11 de julio en el Barclays Center Boletos a la venta a partir de este viernes en Ticketmaster Informes 212-923-3737 Romeo Santos En una segunda función El 11 de julio en el Barclays Center Produce Félix Cabrera